que onda que onda que onda raza pues en esta ocasión vamos a andar jugando ahorita agarramos a este juego nuevecito que nos acaba de llegar el día de hoy cuál es el de call of duty de vanguardia yo le diría vanguardia no sé cómo se dice exactamente en inglés pero esta vez vamos a probarlo estoy apenas empezando a jugar apenas hice una jugada hace rato pero pues desgraciadamente me sacó ahorita vamos a ver qué onda vamos a agarrar esta arma esta que es la no sé qué hermosa aunque eso vámonos duro vamos duro planeta no soy tan chingón así que digamos pero podemos hacerle la lucha aquí para toda la raza que llega a mirar este vídeo aquí en mi canal de youtube pongan su añádanme añádanme o pongan su número de atrás abajo y yo los voy a ir añadiendo a todos para que así podemos hacer unos live streams bien chingones aquí en youtube yo no sé cómo estos mapas son grandes oh my god come on man no si no la armo yo en esta cosa no si soy una basura van a decir aquí oye loco llevo tres muertes mira este me donde está encerradito ahí cabrón so sé cómo ven este juego la neta pues está chido el juego no es nada no está nada mal no está nada más el juego correo oh my god dude no he matado ni uno no he matado ni uno oye pero ya capturado como dos oh my god dude what is this es en serio es en serio esto no lo puedo creer voy como retírate mejor de esta chingadera mira este ven conmigo tenemos que despertarnos porque andamos no lo puedo creer roblox es mejor de call of duty no i cantar voy a pensar no lo puedo creer roblox es mejor de call of duty Ah, you wish You wish Oye, espérate, cabrón No, ma ¿Saben mi problema? ¿Cuál es? Que yo dejé de jugar estos mapas largos, grandes Solamente me enfoqué a jugar puro Nook Town Y ahora siento que estos mapas son muy largos No encuentro nada Mira Mira esto No sé, pero necesito diferente Necesito otra técnica Porque siento que no me... Mira Si soy una basura, neta I'm trash Oh, corre, corre Loco, pero si no la estoy armando para nada No he matado más que a una Un mendigo por ahí que se descuido No puede ser Esto no puede ser, man Mira, ya me están... Mira esta man ahí, escondidote Oh, my God Y no lo mate Creo que tengo el arma equivocada Porque yo siento que no Oh, my God Oh, my God I got my first and second kill Round is ending Make it count They're taking I got like two kills, man Hey, but I have He capturado varias banderas Creo que he capturado como unas tres banderas Ok, vamos a esperar vamos a la técnica campero la técnica campero el cual requiere de qué pasó no nada no pasó nada qué pasó no pasa nada aquí está todo bien esto es increíble o no 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 corre 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 oh 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 no puede serlo estoy pésimo pésimo bien yo no creo que pueda este juego mira esto yo no necesito necesito prenderme el mapa no 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 why me why you gotta pick me necesito necesito mi a mí a mi equipo men a dónde está este men tome la base la pasan escondidos men escondidos 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 o soy yo el que no sirve what are you doing también necesito thank you good job good job good job oh my god yo pensé que lo había matado pero este men se tiró en el suelo yo creo que llevo con dos kills apenas damn creo que maté a uno no sé si maté a uno qué pasó oh my god oh my god no puede ser esto necesito más práctica men no me acostumbrado todavía está a este juego where is this at siempre me tiene que salir uno por la espalda loco siempre hay un tipo ahí arriba no lo mató no lo mataron no lo mataron no lo mataron no lo mataron oh el sniper está ahí no lo mataron estamos mal estamos mal ahorita porque no podemos oh no 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 puede ser como es que la hacen estos todos no nos estamos mal por ejemplo estamos mal estamos mal y nos vamos a comprar que no es mal y nos vamos a comprar que no es mal que no es mal que no es mal puede matar a ni uno ya ya es lo que es loco la va a matar como 8 no 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 estamos practicar mas porque estamos mal damn let me see number one let me see number one most multi-kills most multi-kills ten handshake kills bueno esta fue la primera partida que tuvimos aquí en colombia de vanguardia bueno la verdad no esta tan bueno pero ni tan ni tan asi que digamos no ah no men la verdad quisiera tener otro mapa donde este mas pequeño pero oye son todos los mapas estos son todos deathmice domination patrol western front champions hill so como miran ustedes de juego se mira chingon pero pues idk amen adiós 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 adiós